Wally viene de París, en Francia. El nombre significa en berebere el jefe o el alcalde o el jefe del grupo o de la tribu, depende de la sociedad en la cual vives. La mayoría de las cosas se saben sobre mí, porque comunico mucho en mi Facebook, en mi página web. Quizá la gente no sabe que salgo mucho de fiesta. Oye, me gusta ir al cinema solo, solito. Pero es muy raro llegar al ataque y decir, una entrada para tal película, solo. Con el trabajo. Sí, soy muy obsesionado con el trabajo. Tiene que funcionar todo lo que hago rápidamente y el trabajo es bastante duro. Con el equipo o conmigo mismo. El trabajo de lunes a domingo se hace falta. Voy evolucionando al mismo tiempo que las tendencias y técnicas van evolucionando. Entonces, lo que más me caracteriza es el hecho de que muevo las cosas online. Pues últimamente pienso mucho en irme a Miami. Porque hay un evento previsto ahí el año próximo. Igual me quedo. Vi muchos eventos interesantes, pero no encontraba un evento profesional de search marketing o online marketing. Donde podía hacer contactos, negocios, conocer gente y desarrollar un poco mi negocio. Entonces, como no había, o no había al menos que correspondiera a lo que yo buscaba, decidí organizar un evento. Se va a hacer en Barcelona, se va a hacer en Madrid. Con el mismo nombre, la misma temática, el mismo estilo. Seguramente vamos a ir subiendo un poco el nivel. Que será realmente un evento para expertos, expertos. El próximo evento, que es un web congress, que es un nuevo evento que sacamos, es en Málaga el 30 de septiembre. Es un evento que se va a hacer en un día, dos días, según dónde. Y que se va a hacer en un montón de pequeñas ciudades. Trabajando en París en una agencia de apartamentos turísticos. Haciendo un trabajo realmente duro. Y gestionábamos unos 2.500 webmasters en el mundo. Y estábamos ahí todo el día, intercambiando links y haciendo optimización. Me paso el día en Facebook. Es una herramienta muy potente, muy interactiva. Puedes hacer crecer tu comunidad rápidamente. Puedes conocer gente, puedes hacer negocio, puedes hacer publicidad. Vale, imagínate, entras en un supermercado, donde hay muchos productos. Tu trabajo es un poco ayudar a la persona a encontrar exactamente el producto que busca. Hay muchos champú. Y hay champú para mujeres, otros para hombres. Hay champú para diferentes pelos. Entonces, tu trabajo es un poco ayudarlo a encontrar el que exactamente necesita. Trabajando en un poco. Trabajando en un poco. Seguimos conectados a Twitter. Playa. Sea. Dulce. Au revoir, adiós, adiós, hasta luego, salama, doble vechur. Subtitulado por Jnkoil